Mientes tú al decir que me quieres Si al fin es verdad Tú me estás engañando Diciendo que me quieres Si es pura falsedad No por Dios No juegues con mi amor Porque tú eres así Si sabes que te quiero Si tu amor no es sincero No me hagas más sufrir A mi Dios Le pido yo perdón No volveré a querer A la mujer que quise Jugó con mi cariño A quien cada mujer No seas ingrata mi vida Mientes tú al decir que me quieres Si al fin nada es verdad Tú me estás engañando Diciendo que me quieres Si es pura falsedad No por Dios No juegues con mi amor Porque tú eres así Si sabes que te quiero Si sabes que te quiero Si tu amor no es sincero No me hagas más sufrir A mi Dios Le pido yo perdón No volveré a querer A la mujer A la mujer que quise Jugó con mi cariño A quien cada mujer Ay amor Dejaste solo y triste ¡Eh! 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 ¡Eh!